buenos días comenzamos nuestro blog hola cómo están chicos y chicas hoy comenzamos aquí nuestro blog estoy saliendo a hacer un proceso hacer mi carta de identidad italiana y pues estoy viendo para eso porque me lo no y estoy haciendo ahora mismo para terminarlo ya me llamaron ayer me dijeron que ya puedo ir me dieron solamente cita a mí en este caso obviamente porque hay pocas personas trabajando ahí para que no se aglomeren no para que no se junten saben que ayer cuando hice la directa con radio exitosa habían algunas palabras en español que obviamente sé cómo sé cómo suena pero me costaba decirlas porque pensaba que estaba equivocando me está incomodando ese tema no crean que es bonito para mí olvidar algunas palabras porque o sea hablando en español normal básico si lo puedo hacer pero hablando en español digamos un poquito más un poquito más técnico sería la palabra no 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 soy capaz no es que no lo hace no soy capaz me me cuesta y no me gusta esta situación porque me sirve bastante no quiero parecer no quiero no quiero cambiar pues no no era así yo pero ahora con tantas mezclas de idiomas creo que me está yendo difícil les voy a mostrar la plaza pues de mi localidad para que ustedes miren lo vacía que está honestamente creo que ahora la gente está saliendo mucho más de sus casas y la razón es que si nos está aislando casi a toda la región lombardía casi 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 no podemos salir de acá están parando los autos todas esas cosas están pasando lo que yo creo es que la gente de alguna manera está diciendo ya basta no no podemos ser todo el día en casa créanme que yo estoy subiendo de peso por esos días en casa porque obviamente no hago muchos no soy no puedo salir a caminar con lo que siempre hacía con él y salíamos a caminar disfrutamos un poco el sol y van días sin poder hacer esto o sea van días sin poder es ser esto veo poca gente en las calles pero no las veo con las mascarillas quiero pensar es que no las hay pero ahora les voy a mostrar cómo se ve esto este es el bar normalmente está todo lleno a esta hora está vacío solamente una pareja y de ancianos sin ningún miedo a la vida sino a vivirla a no vivirla hay que tener miedo a no vivirla esta es una amiga de una amiga de ella no es su mamá del amigo de ella chao estoy yendo al bar y creo que ya la gente se le está pasando el miedo honestamente mire vemos bastantes ancianos en esta localidad felizmente donde yo vivo en este lugar no se ha encontrado casos entonces entonces y también como que todo es muy abierto todo es muy abierto vean que hay tantos lugares para caminar y creo que sí pues mis hijos y yo hoy día vamos a pasarla bien vamos a salir porque esto no es vida esto no es vida pues si al aire libre hay menos opciones de contagiarnos y necesitamos caminar necesitamos caminar honestamente necesitamos sentarnos relajar jugar todo hoy nadie esta hora debería estar llenecito pero no hay nadie aquí han llamado justamente a uno por uno para que no se junten mucha gente y me parece rarísimo nadie está usando cubrebocas e incluso vi a niños un poco disfrazados también y nada bueno yo no llegaré hasta ese punto no pero desde hoy hasta el día viernes vamos a salir a caminar y a caminar y a relajarnos porque esto ya nos está enfermando o sea estar en casa todo el tiempo sin tomar aire nos está enfermando ayer vino como vieron la ambulancia y me dio mucho miedo no se vale estar así con miedo felizmente no era ningún caso de así no era ningún caso con respecto al a ese virus pero sí que estaba peligroso al final salimos sin mascarillas porque a gabriel no le queda ninguna banca no pueden no pueden tener más que mascarillas o sea no hay de su tamaño imagínense quién nos va a vender estamos a la abierta entonces pues les he dejado salir a los niños a caminar un rato y bueno vamos a de mi mamá porque nosotros ya ya no podemos ya no podemos o sea vemos mucha gente de paso que también saca fuera su miedo el día es bonito y ahorita he visto que van a cerrar las escuelas 15 días 15 días los niños en casa todos nos volvemos locos pero sobre todo ellos ya no ya ya tienen las mascarillas y ash no te toques las mascarillas ni te la quites hasta que termines de jugar pero solamente hasta que terminen de jugar ya después pueden estar como vamos a estar al aire abierto no es necesario bueno yo sé que puede ser hasta muy exagerado porque aquí los otros niños están sin la mascarilla porque muchos pues no están son muy chiquitos no entienden esto pero mi hijo y ash tengo la suerte de que entiende claramente esto se ha puesto la mascarilla sin quitárselo sin llorar sin jugar sin nada y ya no es la que me ha recordado porque yo le había dicho cuando vayamos a jugar allí si vamos a tener que ponernos la mascarilla y ella me lo pidió y creo que es necesario en este caso porque esta enfermedad se propaga más que todo por la saliva pues primero es la boca no no tengo todavía los guantes los he pedido llegan mañana y a partir de mañana ellos van a comenzar también usar guantes y vienen a jugar porque si no pues cuál es el tema igual tengo el gel desinfectante conmigo apenas terminan de jugar les voy a desinfectar las manos no solamente ellos pues yo también les he ido a pasear un ruedito con gabriele que se ha quedado dormido y le hace bien a gabriele esto porque ha estado mal y el aire libre le hace bien el sol le hace bien así es que pues va a llevar a gabriele miren su papá cómo lo ha vestido gabu hola amor hola miren cómo te ha vestido tu papá en el restaurante llama normal dos y media todavía no se llena la una y media se llena mami ya qué opinas del virus qué opinas realmente el virus no existe no existe el digital no te preocupa más leo la noticia pero ya me tiene harta vaya hermosa no me preocupa porque me preocupa igual que son cambios son como el negocio de las grandes potencias puede ser ese tiene ocasión el miedo y no debe ser así pero no yo tranquila si estás pensando en este vídeo mejor no pensar en trabajar porque al final vinimos a comer una vida más como ven estamos esperando acá me da un poco de miedo ya que se sienta acá pero la vida no es así de miedo o sea nada no vinimos al parque a caminar esa es la escuela de llana se acuerdan la antigua escuela de llana y pues está muy bonito caminar aquí la verdad veo a gente que está con su cubrebocas pero realmente no dije no hay nadie encima no hay nadie más no hay nada nos queda solamente ser fuertes y olvidamos este de este momento este fuerte y como que enfrentar la afrontar la vida como debe ser y esta es esta es la forma porque pues no hay tapabocas para los peritos no hay riesgo de contagiarse con estos en un lugar abierto así es que pues por eso también estamos viniendo acá para poder caminar relajarnos un poco realmente caminar que los niños no salían de casa desde el día ya no sale del día viernes ya mañana cumpliría una semana de que no sale no es normal ya no sale exactamente desde el miércoles pasado o sea tiene casi 10 días sin salir y eso tampoco es justo ni sano para nadie no hay una guerra fuera de casa y no es que lombardía está llena llena de contagiados sí que tiene una tasa bien alta de contagiados pero son porque entre ellos han tenido algún con estamos aquí con mi hermana que nos la hemos traído del restaurante sin miedo a algo pero no no se no se puede pronunciar bien y bueno estamos viendo aquí el nombre del canal estoy apoyando miren sus cejas se ha hecho con un producto que yo tengo bueno también lo han vendido un lápiz así que es micro bledding porque tiene tiene efecto micro bledding porque tiene uno que dibuja los pelitos y otro que difumina no entonces le parece y la hace ver súper natural y nada está bien bonito pero ahorita se lo va a pintar vamos a ver que tal bueno hoy día ya han pasado unos días desde que les grabé creo que lo último no recuerdo que fue porque han pasado días difíciles los niños ya se estaban poco mal que sobre todo en esa situación que estamos pasando como que los ánimos están muy abajo no hay lugar donde visitar en fin pero comenzamos nuevamente los blogs he hecho el blog y nada espero espero que esta semana sea más bonita que esta semana sea mucho más fructífera para todos ya hice mi carta de identidad italiana ya creo que no sé que más tenemos que esta semana tengo que también sacar cita con el doctor para que son los ojos y los dientes quizás termino de arreglarlos todos quien sabe y nada pues eso me he hecho este este moño porque con mi hija no quería mi hija tiene el pelo como muy rizado y siempre se la va a ver muy un diablo acá y siempre se le ve despeinada entonces de hecho y ella no quería no pero se ve súper bonita entonces para animarla yo también me hice algo así aunque yo creo que si me pongo gel y me pongo todo eso quedaría bien bonito no despertarse así miren mmm good morning chicas estoy desde ayer con con mucha gripe y con dolor de garganta recibí muchos comentarios sobre el vídeo pasado vamos a ver cómo hacemos nuestro día si quiero ir a caminar hoy día vamos a caminar Gabo hace frío el día está un poco nublado miren un poco nublado miren pongo un poco nublado miren muy malvado miren bravo bravo vamos a ver quién nos ha traído Amazon hoy bueno qué le ha traído a Lele que tendremos aquí si le vamos a ver qué le es el hombro qué tiene un hielo Lene le ha puesto una maquinita de que da oxígeno No sé si se ve Ah, aquí Miren esto Se vean que incluso bonito Pero no es por belleza Es por aquí Estamos oxigenados Miren las plantas Todas esas plantas son Frescas, naturales Creo que desde ese momento Está más limpio también el acuario Si no estaba Se ensuciaba muy seguido Me ha sido frío del bordeón Vado Si Guarda, guarda 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 Venga, ahí, ahí Los tres No 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 sé, no lo sé Espera que no se rompa ¿Qué es? ¿Qué es, Diana? El acuario El acuario ¿Qué es el acuario? El pecho 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 Entonces, ahorita le he enseñado bastantes cosas Pero sé que Hacemos el enfoque A ver Bueno, la idea de contar un cuento Que luego ella tiene que inventarse uno Es que comience a escribir el español sin tantos errores Y bueno, he tenido unos sonidos con la H Que acá en italiano se dice acá Y que obviamente en italiano no se usa siempre En eso, ¿no? En hindi Si El h tiene sonido No Entonces Es necesario que aprenda Y se tiene que acordar cada palabra para que luego lo haga más rápido A ver Había una vez Un lindo bebé llamado Gabriele Que le gustaba jugar con sus hermanos ¿Yana? ¿Y? ¿Esa I como crees que es? ¿Qué I se usa? ¿La I normal o la I griega? La I griega Muy bien Muy bien ¿Y? Espacio Obviamente ¿Yana I? ¿Yash? 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 Escribe ¿Yash? 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 Gabriele Gabriele ¿Cómo? Señor Gabriele Su comidita Está comiendo arroz Que casi no lo he triturado Con la zucchini El zapallo Lleva días Comiendo bastante arroz Miren, miren, miren las cucharazas que se comen Miren, miren Más si le combinas el arroz con su papilla Uy, se vuelve loco este niño Va tres días gracias a Krishna Y toco madera Pero está comiendo Muy bien Basta, basta Hola chicos Salimos a... Voy a caminar Salimos a hacer los documentos de los niños Aún estoy mal Mal, mal, mal Creo que no grabé No sé si les he contado Va, lo estoy contando ahora Pero realmente he estado muy mal Unos días Realmente Malos para mi salud Y lo peor es que ahorita estoy con el cabello medio húmedo Pero tenía que salir, ¿no? Y... No aumentaba tiempo Ya me llegó a mí Mi... 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 Sí, cart Se dice Sí Mi carta de identidad Italiana Y ahora aprovechando que no tienen clase los niños Vamos a hacer la cartilla de identidad de Yana y Yasha Miren los niños están allí corriendo Que no salían de días, miren ahí No están con mascarillas chicos y chicas Porque en general estamos al aire Uh... A su papá estará metido en la cabeza de ponerle esta gorrita Como hace sol se lo dejo Pero en realidad Ese Mickey muy callejero No me gusta ese estilo Ese estilo no me gusta Gabu A ver Gabriele Gabu Ah... Hemos venido a comerles un helado Yo que estoy con el dolor de garganta Pero dicen que... Aunque parezca raro Comer el helado Cuando tengas... Tienes dolor de garganta te ayuda a pasar el dolor ¿Cómo les voy a ir? Así es que ya me pedí una... De nueces No pedes nutella No pedes nutella No pedes nutella Muy bien ¿Cómo lo voy a ir? Nos hemos venido al... El centro comercial Y les hemos comprado los primeros zapatitos a Gabriele Se ve hermoso Pero no sabemos cuánto tiempo va a durar Estoy toda despeinada Porque me lavé el pelo Y salí así toda loca Sé que no se hace Pero... Teníamos que salir rápido Y... Nos ponemos unos zapatos también para Yash Nos ponemos unos dos pares Porque... Yash... Ya saben cómo son mis hijitos O sea... No es que tienen varios zapatos Yana sí exageró Sí exageró Tendrá... Para mí... Para una familia como nosotros Tiene como siete pares de zapatos Es mucho, ¿no? Y Yash en cambio Tenía... Dos De esos... Uno a Lele no le gustó Y me dijo bótalos, ¿no? Y solo nos quedó uno Y él ni cuenta Entonces nosotros agarramos Le hemos comprado dos zapatos ahorita Ya tranquilo Es un niño que nunca te pide nada Es un niño que... Tú le dices el próximo año De acá a dos años Siempre te va a decir sí Pero... Ven aquí Yash Pero bueno Lele ha venido a este... Lugar de acuario Miren qué bonito A mí realmente no... Me gustan mucho los acuarios Pero según el Bastusastri Eh... Los peces que ya... Nacieron... En acuarios Es decir que están acostumbrados a esta vida Eh... Verlos Y tenerlos en casa Crea una... Buena hora Crea relajación Son muy bonitos realmente A Lele le gusta muchísimo ¿Pues esto Lele? Dices esto de acá ¿Pues esto Lele? Sí Huele Yash Qué bonito Y... Muy bonito Con el pideaje Se pone el alzo Wow... Qué bonito Y los traones Como está su nueva pecerita de... De Lele Está así chiquitita nada más Y bueno... Eh... Lo único que he visto de diferencia Este... La luz de esta pecera Es como que... No tiene... No es tan... No es igual que la luz de aquí El agua ahorita todavía... Él le ha puesto el filtrador Que está ahí trabajando Y después de unos días Le va a poner solamente un pececito Que como le dijo No puede estar aquí ¿No? Eh... Nada... Solamente eso Se ve bien bonito Se ve bien bonito Gabriel estaba jugando con una... Botella de plástico Lo acabo de botar Chicos y chicas... Ya es de noche aquí... Eh... Creo que son casi las once... No lo sé... Mañana tengo que ir a mi cita... Con el oftalmólogo... Y por fin me pueden medir la vista Porque yo tengo un problema de nacimiento Que es que no puedo... Mmm... Focalizar... Mi mirada a un solo punto Entonces... Mmm... Eso dificulta saber mi... Medida... Exacta... Y yo pues tengo que usar lentes Sobre todo cuando... Leo... Cuando uso la computadora... O sea... Es importante... Ya estoy limpiando ahorita mi cocina... Hoy día quería grabar el video... Pero... Tengo que ser honesta conmigo... He estado mal estos días... Son como... Hoy día creo que va a ser el cuarto día en donde he estado... Ya recuperándome estoy tomando una medicina... ¿Saben algo positivo en mío? No sé positivo... Ok... Pero yo siempre como... Si yo estoy muy mal... Yo me levanto a comer... Me interesa... O sea... Y... Y eso pues me ayuda mucho también... A sobreponerme... Creo que nosotros comemos muchas verduras... Y... Y me levanto rápido... ¿No? Como siempre... Y si no voy a comer... Me tome... Me como mucha fruta... Ehm... Y trato de sobreponerme a la enfermedad... Así es que son como cuatro días que he estado así... Es una simple gripe creo yo... Porque pues si no... Hubieran muchos más cambios en mí... Más que todo de la garganta... Y... Bueno... Todas las cosas de... 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 De la gripe normal... Después de tres días... Pude tomarme... Un... Baño normal... Después de ir... Después de días... Pude... Peinarme... Pude lavarme el pelo... Pude hacer todo... Porque realmente... Estaba tan... Tan... Mal... Que apenas pasaban unas horitas... Yo ya estaba... De nuevo en cama... Ehm... He tratado de hacer... De... Organizar mi casa... Poco a poco... Estos días... Que no vino... La chica... Porque ella... La chica solamente viene... Dos veces a la semana... Pero me ayuda bastante... Y justo hoy día... Le tocaba venir... Y me ayudó bastante... Ya se imaginan... Con tres niños en casa... No es fácil... Eh... Los niños... Que les des tiempo... Que les des espacio... Yo no puedes... Yo ahora voy a terminar... Este vlog... Este vlog aquí... Eh... Espero que les haya gustado... Eh... Nuestra semana... Si ha estado... Un poquito más... Digamos... Nos ha... Hecho... Parar a todos... No se... Imaginan... Salir del miedo... A salir a la... A la vida... ¿No? A decir... ¿Saben qué? Yo quiero vivir... En paz... Tranquila... Me quiero cuidar... Pero al mismo tiempo... Quiero... Por lo menos... Darme un paseito... Con mi familia... Eso de estar siempre en casa... Eh... Con miedo... Solamente te pone peor... Y entonces... Nada... Chicos y chicas... Espero que este video... Les haya gustado... Yo... Espero reponerme ya... Para estos días... Y subirles video... Mmm... Creo que sí... Pues... Tengo todavía... La nariz... Toda... Confesionada... Que se siente... Se cerota... Y hacer... Un video de belleza... Así como si nada... Sería... Estar obligada... Yo no hago videos... Obligadas... Ni por el tiempo... Ni por... Por nada... Nos vemos en el siguiente video... Les mando muchos besos... Chao... Chao... Abspinteres... Chao... Me sm dois... Chau... Chao... свободas... Veis...